Para algunos, los analgésicos son parte de tratamientos cruciales y todos sabemos que pueden ser muy peligrosos. Pero, ¿cuán peligrosos? Tanto como 17,000 muertes al año en Estados Unidos, un incremento de un 400% desde 1999. De acuerdo a un editorial de la revista Consumer Reports, los riesgos de una sobredosis vienen adheridos a recetas, desde los opioides hasta el acetaminofeno que se adquiere sin receta. Junto con los riesgos, usted debería saber unas simples formas de mantenerse seguro. Primero, las etiquetas de más de 600 medicinas dicen que estas contienen acetaminofeno. ¿Cómo saber si está tomando demasiado si no sabe qué es lo que está tomando? El consumo excesivo de este fármaco común puede dañar sus órganos y es especialmente perjudicial y hasta mortal si tiene problemas de hígado o consume alcohol. Y cuando se trata de opioides poderosos, hágalo sensato. Pregunta a su médico para que le recete la dosis más pequeña necesaria y la menor cantidad de píloras. Muchos adictos obtienen sus drogas de los remanentes en los botiquines de amigos y familiares. Después de todo, los medicamentos para el dolor están ahí, para aliviar el sufrimiento y no para causarlo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Gracias. Gracias.